Vamos, por eso, 5, 5, 6 Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, 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 bien Qué suerte que viniste Así no llego ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué querés? Bien, vengo de la clínica Ay, la mamá Sí, lo sabemos, lo sabemos ¿Cómo te va a cambiar la onda? Relajá, te da Sí, te hice un pollito Al champiñón Vamos, vamos, es tu comida preferida Patricia y Adrián son mis mejores amigos Además, es la pareja más linda que conozco Les tengo una envidia sana Los adoro Riquísimo el café, ¿eh? ¿Querés que empezar vos? No, no, mejor vos Sí, sí, después sigo Presta, vos sabés que ya hace Como dos años que venimos buscando un pibe Nosotros, ¿no? Sí, lo sé Y lamentablemente fuimos a muchos tipos de tratamientos No funcionaron Médicos por acá Especialistas por allá Y ahora nos queda una sola opción ¿Qué opción? La inseminación artificial Ah Está bien Está perfecto, chicos Sí, 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 sí Denle para adelante Sí, sí, sí Pero no es tan fácil, ¿eh? Necesitamos un donante Y nos gustaría Que seas vos Yo no lo puedo creer Patricia, Adrián se falopean Están locos ¿Cómo van a pedir que les regale un pibe? Además yo ya cumplí Para el casamiento yo les regalé Una cafetera Si todavía estoy pagando las cuotas Hipotéticamente No digo que ya acepté Pero hipotéticamente hablando ¿Cómo se diga? Yo tengo que ir a la clínica Me ajustillo en un frasco Y lo entrego a ustedes Bueno, ese es otro tema Este ¿Vos sabés cuánto será un tratamiento Esto de fertilización? Arriba de 25.000 dólares No, no tenemos esa plata Ya No, no, no Sí, no Por ahí cantaba Ahí Claro Ustedes lo que quieren es que Yo les preste la guita Para hacer ¡No! ¡No! ¡Está loco! ¿Cómo? No, no es mal ¿Cómo vas a ser tan deshumilado? No es mal Porque aún no tengo No, digá Te olvidás Te lo tienes La idea nuestra es que Se haga del modo tradicional Sí ¿De qué estás hablando, Willis? ¿Vos pretendés que yo me... Barche a tu mujer? ¿Qué me estás proponiendo? Ay, sí Vamos a decir las cosas que no somos Yo no tendría ningún problema ¿Qué? No voy a poder ¿Pero por qué no? ¿Qué te pensás? ¿Que es fea mi mujer? No, no, no me parece fea Bueno, entonces servila, presta Nosotros le donamos sangre a tu vieja Cuando lo necesitaste Ahí estuvimos Entonces, presta Decidite ahora ¿Nos vas a ayudar a ser padres, sí o no? Bueno, Seba, ¿está listo para empezar? Sí Bueno No sé cómo querés que hagamos ¿Querés que me acueste? Dale Dale Vamos ¿Me saco la ropa? La parte de abajo, nomás Avísame cuando empieces No, ya arranqué Ah, bueno, avísame cuando termines, entonces Ok, te aviso Che, ¿te juegues y leo? No Ah, oye ¿Quién es? Che Hola Ay, mami ¿Cómo estás? Qué lindo que llamaste Sí Ay, no sabés Aceptó No, el pelado El amigo de Adri Sí Sí, aceptó Hacernos el favor Es divino Es divino ¿Está acá? Está acá ¿Querés hablar con él? Ahora te paso Sí, sí, sí Está, sí Ahí va Ahí va Hola ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Sí, la felicito Divino a su hija Una manteca Bueno La voy dejando Porque ando ocupado, ¿eh? Chau, chau Un beso Chau, mami Chau, chau Chau Ay ¡Ah! Mi amor ¿Qué haces acá? Estaba un poco ansioso Quería ver si andaba todo bien Todo bien Está muy bien Muy bien Presta, ¿querés un poquito? No, todo bien Te va a ser bien No, está bien Es un buen momento para comer algo de eso No, está bien Basta, Adri Lo hiciste, che ¿Qué? ¿Por qué me tratás así Lante de mi amigo? Sos un tozudo Uno insistente Ah, un tozudo Un tozudo Te paga todos tus cursitos de mierda Mientras trabajas 12 horas Pero dejá de degradarme delante delante De él Me está trabajando ¿Qué te estoy haciendo? ¿Qué cursito de mierda, además? Es un cursito de peda De chimer No, 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 no Termine el curso Te voy a mantener a vos y a toda la familia No es una caprichosa Yo no sé Es una caprichosa Ah, sí Sí, soy una caprichosa Y voy a tener un bebé No elaboraste su vida Que no está elaborada Pero, andate, presta, por favor No, no, no Vos te quedás, presta No, andate, te dije No me desautorices 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 No me desautorices